Hola a todos, soy el padre de los homúnculos. En este video será una crítica a Kid vs Cat, sin más que alargar, empezaré. Esta crítica la hago porque he notado que muchos pende digo nostálgicos, dicen que cuando Jotix, digo Getix todavía estaba al aire, que Kid vs Cat es de las mejores cosas que hizo, pero vine a romper esa burbuja. Esta serie hecha en Canadá fue estrenada en el 25 de octubre de 2008, y terminó el 4 de junio de 2011 con 52 episodios divididos en dos temporadas con 26 episodios. ¿A qué va la trama? Simple, solo consiste en que un chico de 10 años se entera que la mascota de su hermana es un alienígena que quiere conquistar el planeta, y trata de contarles esto a todos para que hagan algo al respecto, pero ningún adulto o amigos le creen y hasta piensan que solo está mal de la cabeza. ¿A qué me recuerda eso? Ya sé, Invasor Thin. En serio, ¿cómo puede haber gente que diga que esta serie es buena cuando en primer lugar, se plagió la trama de Invasor Thin, hasta copia de que los adultos de esta serie son unos ignorantes? Pero ignoremos este detalle. La trama en sí, es como si fuera tu serie episodica, Cup se entera o hace algo que le gusta, se entera que señor Gato hace un plan malvado, lo detiene. La trama en sí aparte de repetitiva, también usa clichés, como los viajes en el tiempo, episodios de que cosas lindas son malvadas, teletransportaciones, etc. ¿Y qué puedo decir del final de la serie? Fue una cagada. La trama de ese episodio consiste en que el comandante Gato se harta de que señor Gato fracase, y manda a secuestrar a Cupi a sus amigos mientras que manda un reemplazo para señor Gato, ¿y por qué el final fue una cagada? ¿Por qué de qué sirvió que Millie se enterara de que señor Gato es un alienígena, si al final le terminan borrando la memoria, haciendo que la serie vuelva al status quo, sin mencionar que me pareció estúpido que el comandante Gato confíe de nuevo en señor Gato solo porque destruyó media base y forcejeara con Cupi, olvidando que ayudó al resto de personajes en escapar, más de la mitad de este episodio es relleno con los compañeros de Cupi divirtiéndose con el hijo del comandante Gato, o el padre de Cupi haciendo ejercicio con el reemplazo de señor Gato? El humor no es memorable, recuerdo perfectamente que cuando esta serie todavía estaba al aire, que ni me reía con ningún chiste que hacían, esta invasor sim con los chistes más simples te hacían reír, pero esto en cambio no da risa, y hacen también asquerosidades para hacer reír, siendo típico de la mitad de las caricaturas de Canadá, algo que debo mencionar es que más de la mitad de los comentarios de esta serie son de tipejos que la alaban y apenas hay comentarios donde señalan momentos donde se rieron. La animación apesta, y el diseño de los personajes están bien culeros, y eso es peor cuando ves a los personajes de fondo. Ahora con los personajes. Cupi es como una versión de Dick de Invasor Thin pero sin sus características que lo hacen como es, por lo que no es memorable. Señor Gato es el antagonista de la serie, siendo mandado a la tierra para conquistarla, o solo mandando comida de gatos a su planeta, existe algo más cliché o estúpido que esto? Hasta Thin supera a este Bills canadiense en cuanto a carisma. Milly es la hermana de Cup, y el personaje más irritante de la serie, es una pendeja malcriada que si nadie hace lo que ella quiere, se pone a llorar causando destrucción, y siempre defiende cualquier pendejada que haga su mascota. El señor Burton Berger es el padre de Cupi Milly, es un sumiso que siempre tiene que darle la razón a su hija, y trabaja en la casa de empeños, digo, casa del canje. Dennis es solo el amigo nerd de Cup, solo es eso. La señora Manson es solo tu vieja chismosa sangrona, roba todo lo que caiga en su jardín, colecciona gnomos, y solo le agrada a Milly y con el resto es malvada. Nadie es carismático, solo son unos unidimensionales de principio a fin, sobre todo Milly y la señora Manson, contrario a Invasor Thin, que tenías personajes con bastante carisma. Ahora hablaré de su doblaje. ¿Ustedes pensaran que una serie tan mediocre tendrá un doblaje que lo salve? Pues no, el doblaje a la serie, es bastante malo, ya que es doblaje venezolano actual. La voz de Cup está horrible ahora que la vuelvo a escuchar, ya que se escucha como si fuera un niño que habla con la nariz tapada, y esto es peor porque en inglés la voz de Cup es la voz de Pac-Man de Pac-Man y las aventuras fantasmales, o que Dennis tenga la voz de la sobreexplotada Liliana Chacón, suena algo femenino a pesar de que inglés su voz si parece de niño, la voz del padre de Cup está algo bien, y la voz de Milly es buena, le pusieron la voz de Mei-chan de Fullmetal al Chemist Brother Hop, el resto de voces son regulares o suelen repetirse, aunque en inglés suelen hacer lo mismo pero no tanto. Comparándolo con otras series de Getix como Isla de Mutantes, esto queda muy por debajo incluso de Jin, Yang, Yo. Aunque claro, para los fanboys de Hotix, les parece una perfecta serie y que el resto de series de Disney XD son una cagada. Wakala te gusta Kid vs. Cat, ¿sabes que fue cancelada con solo dos temporadas? Claro que no. Ni siquiera hay desarrollo de personajes. No basta 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 basta. ¿Y esa no es la trama de Invasion? Aaaaah. Sin más que decir, se despide el padre de los homúnculos.